Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo me gustaría compartir con vosotros un concepto para responder una otra duda más, otro mito, desmistificarlo, sobre la herramienta Order Flow. He oído hablar tantas veces de que Order Flow es una herramienta muy complicada, que uno no se siente preparado para poder empezar a operar con ella, etc. Y supongo que como muchos de los suscriptores del canal, yo también empecé mi trayectoria en el trading operando con indicadores, buscando este indicador milagroso, mágico, el que me puede indicar el momento de entrada y hacerme acertar 100% de las veces. Y obviamente no existe, ¿no? No existe tal indicador. El Order Flow es la herramienta la que hice cambiar el rumbo de mi operativa en su día, cuando la descubrí. Y este concepto que os quiero compartir a continuación en este vídeo es, por un lado, muy sencillo de entender, muy sencillo de poner a la práctica en vuestra operativa, mañana mismo podéis hacerlo, y al mismo tiempo es muy eficaz. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Vamos a ello. En mi pantalla tengo el gráfico de Euro-Dólar, 5 minutos de las japonesas. Al final del vídeo volveremos a ver este gráfico, así que lo que vamos a hacer ahora es duplicar la ventana y cambiar al modo de clústeres. Bien, aquí tengo el modo clústeres, lo que faltaría es en Visual Settings cambiar que los clústeres no se cambian. Vale, este está quitado. El que me seguís en el canal desde hace tiempo, seguramente conocéis que muchas veces yo opero, intentando otra vez, no, simple que ver la operativa, yo opero sin mirar nublos en los clústeres. Esa es también una de las preguntas que me hacen con bastante frecuencia de Eric, ¿cuántos contratos tienen que ejecutarse? No, olvidaos, esto no importa. Ups, yo muchas veces opero sin mirar información de volumen clúster, ¿vale? Alejo el gráfico al máximo, tal y como lo tengo ahora, y lo que sí que siempre aplico es el indicador que se llama en ATAS Big Trades. Está aquí en la sección de Order Flow, ¿vale? Big Trades y pongo en el rectángulo, por los Erips. Bien, lo que debéis de conocer antes de empezar a operar con Order Flow, y es un concepto súper sencillo, es cómo diferenciar actividad de reacción y actividad de iniciación, ¿vale? Os voy a dar un par de ejemplos y luego, si queréis, podéis investigar e indagar más sobre el tema. Actividad de iniciación es aquel volumen que induce, que da inicio a un movimiento direccional, como por ejemplo, este Big Trade, ¿no? Esta ejecución de órdenes de compras, este circulito de color verde significa que ha habido una gran inyección de órdenes de compra aquí, ¿vale? Compraron aquí 521 lotes del futuro de Eurodólar, ¿no? Y como podéis ver aquí, a continuación, este volumen induce, ¿no? Da inicio a una tendencia alcista. Entonces, para las personas que quieren hacer trading de manera fácil y sencilla, lo primero que tienen que aprender es ver y analizar actividad de iniciación, ¿vale? ¿Cómo es? Cuando vemos una actividad de iniciación, la mejor decisión que podemos tomar es buscar entradas según vuestro sistema para fluir a favor de la marea, ¿no? Si vemos que hay un grupo, un comprador importante que actúa sobre el mercado, entonces tenemos que agarrarnos, ¿no? Y subir, subir y lanzarnos a la piscina, ¿no? Con él y seguir sus pasos. Así de sencillo, ¿vale? Es el tipo de actividad que se llama actividad de iniciación, ¿ok? Bien, el segundo tipo de actividad se llama actividad de respuesta. Os voy a marcar ahora aquí un impulso bajista, ¿ok? Dentro del cual podemos ver un montón de inyecciones de volumen, tanto de compras como de ventas. Pero lo que más nos interesa es este volumen, ¿vale? Que es donde el mercado frena, ¿vale? Separa en esta tendencia, en este tramo bajista, ¿ok? Y en vez de dar un nuevo impulso, este volumen que indico en mi pantalla, hace de freno, ¿verdad? Comparad volumen número 1, número 2 y número 3. El volumen número 3 trabaja como de freno, ¿verdad? Y los volúmenes 1 y 2 al revés, dan un empujón al precio, ¿no? Entonces, el volumen número 3 se refiere a la actividad de reacción, ¿ok? Ese es otro tipo de actividad que debemos de conocer. Si tenemos una operación abierta, en este caso, imaginaos, si hubiésemos tenido abierto un corto, ¿vale? Que hemos abierto por alguna razón por aquí. Hasta que el precio sigue al volumen de ventas, estamos ante una tendencia sana, ¿ok? Pero cuando vemos que el volumen de ventas empieza a frenar el precio, o sea, que cuando vemos que sobre el gráfico aparece actividad de respuesta, tenemos que o bien colocar el stop loss o por lo menos ajustarlo, ¿no? O incluso cerrar la operación. Porque el volumen nos está anticipando posible agotamiento de la tendencia o incluso, como en este caso, un giro de mercado. Como podéis ver, son dos conceptos muy y muy sencillos, con lo que no quiere decir que son conceptos primitivos, ¿vale? Estas dos palabras no son sinónimos. En resumen, actividad de iniciación es actividad de volumen o es un volumen que podemos visualizar fácilmente en la plataforma ATAS con el indicador Big Trades. También los que operáis con Ninja Trader, con Ninja Trader 7 o Ninja Trader 8, no sé si hay un indicador parecido. Si alguien sabe un indicador parecido en Ninja, que me lo ponga en los comentarios del vídeo. Actividad de iniciación es aquel volumen que inicia, que induce un movimiento, ¿ok? Y actividad de reacción se refiere a los volúmenes que paran, que hacen de barrera, hacen de freno al movimiento existente. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si queréis leer un poco más sobre cómo operar y cómo llevar una operativa fácil, ¿no? Con el order flow porque, como os dije al inicio del vídeo, a pesar de que muchos pueden pensar que operar con order flow es algo muy complicado, realmente no lo es. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Que order flow facilita muchísimo la lectura y hace tomar mejores decisiones, por lo tanto, ¿ok? No hace falta inventar la bicicleta porque ya está inventada, ¿vale? Solo hay que coger los últimos avances tecnológicos, ¿vale? Y aprender a operar con ellos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Se me había olvidado de comentaros que el artículo que yo compartía en mi pantalla grabando el screencast, os lo dejo en la descripción debajo de este vídeo. Os invito a leerlo porque tiene una información muy y muy útil y práctica. Sin más, disfrutéis del fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!